Hola muchachos, hoy se cumple el quinto mes de estar usando el producto para crecimiento de la barba en el mes de diciembre, a partir del momento que yo hice el último video, hasta este momento he sido muy, 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 muy irregular en el uso del minoxidil pues estuve de viaje y al estar de viaje aplicarme eso y saber que iba para la calle, aguantar sol pues yo creía que no era el momento porque no se puede poner o aplicar el producto y salir al sol porque te puede manchar la cara según dicen las indicaciones del producto entonces mi progreso como el último video ha sido un poquito como, no sé no sé si es el producto porque compro un producto barato, si debo comprar el producto caro no sé, entonces me he sentido que no he dado un gran avance si he tenido unos vellitos como lo he dicho anteriormente esos vellitos están allí pero no se han puesto gruesos, no se han puesto oscuros por acá es un poquito diferente y por acá también me afeité porque quise afeitarme, a veces pica la barba pero eso no es nada del otro mundo eso vuelve a crecer y sí, quiero hacer este video corto, no me quiero extender voy a seguir usando el producto ahora que ya regresé a mi país, a los Estados Unidos bueno yo soy colombiano de nacimiento, me crié en Colombia pero pues vivo hace muchos años en este país y entonces ya se convierte Estados Unidos como mi segundo país seguiré usando el producto y haciendo el video mensual o sea que espérenlo para el próximo mes, sería el día 4, 5 o 6 y voy a saludar antes de irme a Elvin Gutiérrez, gracias por estar pendiente de mis videos a Katia Girón, que es una mujer y siempre me sigue, no sé, tiene un novio y de pronto el novio no le crece la barba creo y a Fidel Durán y entre muchas personas que me han saludado, gracias a ustedes por seguirme y sigan pendiente no se desilusionen del producto de pronto es a mí que no me trabaja bien y a usted sí le puede trabajar mejor nos vemos en el sexto video buena suerte, bye